¿No concebís una vida sin dulce de leche? Yo tampoco. Cinco días, cinco recetas. Vamos con el día cinco. Último día y no podía faltar la chocotorta. Dale que es viernes con calidad con aprole y vas a quedar 10 puntos en la juntada familiar o con amigos. Por un lado, vas a forrar con papel aluminio la base de un aro o molde cuadrado. Y por el otro, mezclás en partes iguales queso crema y dulce de leche repostero con aprole y batís hasta integrar. Vas a intercalar las galletitas de choco mojadas en leche con la mezcla de la chocotorta. Cuando termines, la vas a llevar al freezer unas horas hasta que endurezca. La vas a desmoldar y arrancás a decorar. Uy, la parte más divertida. Vas a agarrar una manga con el pico que más te guste y dulce de leche repostero. Es muy importante que sea repostero, si no, no se te va a sostener. Y dale con fe en todo el borde y también un poquito en el centro porque siempre pochos. La terminás con galletitas picadas y ya está lista para que la compartas con quien desees. Ah, y obvio que la podés hacer más grande también. Si te gustaron esta y las demás recetas, símen y jaraven que te comparto más.